Caminos en el cielo Y misterios en el mar Y la sombra del desvelo Que me vienen a sediar Si preces que se mecen Con el viento nocturnal Y vibrando con el órgano Y preludios sin final Entre mis sueños te veo A mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca validez Estrellas que se apagan Palomas que se van Pensamientos que divagan Y siempre aquel refrán Que sueñan mis oídos Con la fuerza de obsesión Y vibrando con el órgano Está mi corazón Entre mis sueños te veo A mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca validez 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 logro azul Validez 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 el diploma nuestro intendente interino, el señor Gustavo Barrera. Enganos, mentiras, dolor, con una bolsa estará muy bien, y un toque bien secreto a mí, ¿de usted cuál es? En esta olla, pondré a cocinar ahora, aquellos ingredientes que están entre la gente. Mientras que hierve el agua, engañe a su pareja ahora, y róbele a una anciana, o mámela, si no trae nada, pita algo prestado y no lo devuelva nunca. Si no se lo piden, ¿para qué lo va a entregar? Si no lo reclaman, eso es suyo y se está. No sea solidario, no estire más la mano, de usted todo se olvida, de ayuda usted precisa. Infidelidad, doscientos brazos le alcanzarán, robo y decepción, y te escucharás grandes de traición. Engaño, mentiras, dolor, con una bolsa estará muy bien, y un toque bien secreto a mí, ¿de usted cuál es? ¡Atrégalos! ¡Atrégalos a todos, hija en vida! Y al fin mis manos, viajando por tu pie, te hacen vibrar, como una capaña. Como una campana de cristal, como una campana de cristal, como una campana, como un laberinto, donde me perdí. Sin prisa, mi aliento, a ver lo que siento. Sin prisa, mi aliento, a ver lo que siento. Sin prisa, mi aliento, a ver lo que siento. Amén. 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 No need to speak around your smile Ah, but don't, don't change your head from me No, if you care for me Stay in the Valentine's Day 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 poultry Is your figure less than gray? Is your mouth another wing? When you open it to speak, I will smile, but don't protect your hair for me, not if you care for me, say, live a Valentine's Day. It's Valentine's Day. It's Valentine's Day.